Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo un vídeo más para informaros del tema hacks de Call of Duty Ghost Esta vez va a ser en PS4 y bueno, según lo que he comprobado en PS4 también no van a ver una parte de hacks, ¿vale? Ahora mismo si tenéis, digamos que el hack de todas las ventajas en una misma clase, las rachas de asalto en las de ayuda o tenéis la máquina de muerte en las clases, ¿vale? en Call of Duty Ghost de PS3 Si vinculáis esa cuenta de Call of Duty para que cuando juguéis al Call of Duty Ghost de PS4 tengáis el nivel y las mismas clases vais a seguir teniendo las clases estas chetadas que digo, con todas las ventajas, la máquina de muerte y las rachas de asalto en las de ayuda De momento en PS4 supongo que si hay algún hack estará esto de momento, no creo que pongan nada más o no tengo ni idea si banearán o no Pero bueno, como digo, no sé si esto de las ventajas lo parchearán o qué harán Pero tiene pinta de, según lo que he visto, que lo van a dejar, al menos en Play 3 y Xbox que yo sepa Todas esas cosas las han dejado, todavía no han parcheado nada de las ventajas estas, ni banean ni hacen nada Nada más, simplemente era para informaros eso sobre el Call of Duty Ghost de PS4 Que supongo que os podréis encontrar con algunas personas que tengan estas cosillas Y nada más, espero que os haya ayudado el vídeo y hasta la próxima Y nada más, espero que os haya ayudado el vídeo y hasta la próxima